Con tantos esfuerzos, pero llevando siempre la nobleza llevando siempre las buenas costumbres por delante nos borró Hoy, con mucho gusto, dedico la canción que le compuse hace tiempo a ella cuyo nombre es Las Canas de mi Vieja ¿Y dice? Los besos de mi madre son limpios como el cielo y puros como el agua, claras de un manantial tan suaves son sus manos, bajadas con los ángeles Pero tan delicadas, que besan al total tan lindos son sus ojos, aunque enojada estén si miran con cari, más bonito se ve Pero que dan consejos, con dulces enseñanzas ojos que siempre bellos, evocan el ayer Pero que dan consejos, con dulces enseñanzas ojos que siempre bellos, evocan el ayer Las Canas de mi Vieja denuncian muchos años que al lado de mi padre vivió con humildad su blanca cabellera agrúgase en su frente No deslucen siquiera el brillo de su paz el alma de mi madre espétalo de flor que guarda en sus entrañas recuerdos del amor del amor a mi padre a su pueblo querido cariño de sus hijos sus nietos y su hogar del amor a mi padre a su pueblo querido cariño de sus hijos cariño de sus hijos sus nietos y su hogar cariño de sus hijos con dulces cariño de sus hijos gracias Gracias por ver el video.